Esta es la gran ciudad de los vientos, donde los Nandes nos hemos dedicado a escribir, donde han nacido grandes canciones, como por ejemplo A veces, sin duda uno de los grandes éxitos que siempre que hemos ido a diferentes lugares a cantar, es uno de los temas que siempre nos está pidiendo la gente, por eso para ustedes va un poco de lo que pasa A veces. Dice, hay veces que un amigo en verdad es un enemigo, a veces tu enemigo te sirve más que un amigo, a veces la que eliges pa' mujer que esté contigo, termina en brazos de otro quizás hasta esté conmigo, hay veces que el más torpe se siente el más grande sabio, su torpe es tan grande que cree inútil al que es sabio, a veces maldiciando cuando más abre los labios, yo prefiero instruirme pa' hablarte lo necesario, a veces yo que el ciego ve más claro que el que mira, pues él es precavido y si mató pa'l se retira, en cambio hasta el que mira, atrapiezas hasta con su ira, la tierra siempre gira y a veces uno se admira, a veces uno quiere ser lo que es otra persona, a veces lo que es uno quiere ser esa persona, a veces siempre le damos al que siempre nos perdona, y al ser que uno más ama, le falle y jamás perdona, siempre todas las veces te atrapos como los peces, yo hago en un día altas veces lo que tú no haces por veces, como enano perece, como enano nunca crece, yo espero que en la vida como juda nadie veces, a veces, viejo Hernández, en su ciudad, Los Nández.